La gran comisión. Esa palabra, hermanos, comisión, ya estaba buscando ahí los sinónimos. Esta palabra, hermanos, es de un encargo. A uno a veces, hermanos, le dan algunos encargos que ir a hacer. Lamentablemente, a veces, hermanos, por ejemplo, hay personas que usan para enviar encargos a otras personas y a veces no saben qué es lo que llevan ahí, hermanos. Y algunos están caídos, hermanos, ahí en manos de personas que les encargan hacer un trabajo. Y repito, lamentablemente, algunos han sido, por ejemplo, hay lugares, hermanos, que les llaman a esas muchachas de Colombia, ¿cómo les llaman, hermanos? Las mulas, ¿verdad? Mulas. Mulas. Así les dicen. Entonces, ellas llevan un encargo, hermanos. ¿Y cuál es ese encargo que ellas llevan, hermanos? Drogas. Hay un programa, hermanos, que se llama Aeropuerto. Y en ese programa Aeropuerto, hermanos, hay un montón de gente que, según ellos dicen, pues, no sabían que les habían puesto una valija y de repente en la valija, hermanos, ahí llevan, hermanos, y como, hermanos, miren, eso está tan avanzado que hasta en distintas formas introducen eso, hacen cosas especiales para poder pasar. Ese es un encargo, hermanos. También, hermanos, una comisión es un mandato, algo que se nos ordena. Es una misión, es una tarea, es una delegación, es una labor que hay que hacer. Y, hermanos, la iglesia ha sido comisionada, ha sido encargada de no solo estar sentados en las cuatro paredes de la iglesia, sino, hermanos, que ir y proclamar el Evangelio de Jesús. Amén. Quizás, hermanos, un día de estos domingos nos vamos a decidir a irnos a una esquina y ahí, hermanos, predicar la palabra del Señor, anunciar el mensaje de salvación. ¿Ustedes dirían, hermanos? Amén, hermanos. De repente, hermanos, les vamos a decir, hermanos, acá les estamos esperando y nos vamos a ver en tal esquina y empezamos a hablar de la gente de Cristo. Entonces, hermanos, la iglesia, miren, las reuniones y todo aquello que en la iglesia se hacen son necesarias hacerlas por el funcionamiento de la iglesia. Pero la iglesia ha sido llamada, hermanos, a salir de las cuatro paredes. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Amén. Así es que, miren, el encargo es que hay personas, de una persona hacia otra para que realicemos una tarea. Así es que, miren, hermanos, usted y yo somos comisionados de parte de Dios. ¿Estamos? Amén, hermanos. Los comisionados somos nosotros. Yo oí, hermanos, que dicen, hay comentarios de hombres de Dios que dicen que los ángeles le piden a Dios venir a evangelizar el mundo y Dios dice que les dice a ellos, no, allá tengo mi iglesia, allá tengo mi cuerpo, que ellos son los que tienen la tarea de predicar el mensaje glorioso del evangelio. ¿Se da cuenta, hermanos, de lo que estamos comisionados de hablar de las buenas nuevas de salvación a este mundo tan perdido que se encuentre, hermanos? Amén. Ya poco se escuche el mensaje evangelístico, ya poco se escucha decirle a las almas están en pecado, necesitan salvación. La iglesia, hermanos. A veces, hermanos, nos perdemos en rituales, nos perdemos en ceremonias, nos perdemos en reuniones, pero Dios quiere, hermanos, que vayamos y hablemos a las personas de que todavía es tiempo de salvación. Amén, hermanos. ¿Usted lo cree conmigo? Así es que, hermanos, alístese un día de estos. Dejaremos las cuatro paredes, hermanos, e iremos a proclamar el mensaje del evangelio. Amén. Así es que, hermanos, miren, en esta tarde vamos a hacer algo muy especial, nos vamos a entrenar para la labor que el Señor nos ha llamado a hacer. Vamos a entrenarnos en esta tarde, esto se va a convertir en una iglesia disipulada, en una iglesia misionera, en una iglesia que está pensando, hermanos, a que salgamos y que le hablemos a las personas. Amén. Dice en el verso 16, ¿qué dice ahí en el verso 16, hermanos? ¿Qué dice? ¿Cuántos discípulos eran, hermanos? ¿Y cuántos eran al principio? ¿Y qué pasó con el otro, hermanos? ¿Ah? ¿Qué pasó con el otro? Que ahí dice solo los 11 discípulos. A mí me llamó la atención leyendo esto, hermano. Yo dije, Señor, dame algo para que los hermanos llamarles algo en la atención porque si leen el verso 16, ya sé lo que va a decir el hermano Salvador de la Gran Comisión. Pero yo quería, hermanos, algo nuevo por ahí. ¿Cuántos discípulos dicen que estaban ahí, hermanos? ¿Y cuántos eran? 12. 12. Entonces, hermanos, miren, lamentablemente Judas ni se dio cuenta de esta Gran Comisión, hermanos. Así es que, miren, hermanos, no lo digo por usted, pero se lo digo a usted. No nos vaya a pasar lo de Judas, hermanos. Que ni cuenta nos demos de la Gran Comisión. Judas no aparece acá. Él nos supo, hermanos, que esa Gran Comisión fue dada a los discípulos a los 11. Y Judas, hermanos, no aparece acá. Él no supo de la Gran Comisión ni supo de la resurrección del Señor. Y tristemente, hermanos, Judas, de acuerdo a la Biblia, va a resucitar para condenar.